El Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca, en coordinación con la Fundación Alfredo Harp en U para el Deporte, vino a conocer este viernes 14 de abril la convocatoria para el torneo de básquetbol Oaxaca 2023. El director de este instituto, Arturo de Jesús Chávez, señaló que con el lanzamiento de la convocatoria se espera la inscripción de al menos 300 equipos en las ocho regiones de Oaxaca. Además dijo que las categorías son libres en las ramas varoní, femení y juvenil de 18 a 20 años. Bueno, es un evento inédito que se está coordinando entre la Fundación Harp en U y, por supuesto, los representantes, el doctor Daniel Aceves Villagrán y el encargado, el ingeniero Jorge Espíndola. Estamos muy contentos porque por primera vez se genera para los básquetbolistas del Estado de Oaxaca un evento de esta índola que está auspiciado por el gobierno del Estado. Puedan participar todo el interior del Estado, se busca que tenga una convocatoria donde podamos tener un aproximado de 300 equipos en las diferentes categorías. Se espera sobre todo la participación, la atención, el fomento del deporte y la actividad física. Tenemos la intención de que se dé pie al inicio de algo que en los próximos dos años podamos tener un evento de gran envergadura que sea seguramente el evento deportivo de básquetbol más importante del Estado. El inicio del torneo se realizará el próximo 6 de mayo de 2023 en las ocho regiones y las semifinales y finales en el gimnasio Hermanos Flores Magol. Por su parte, Jorge Espíndola, representante del señor Alfredo Harpelú, señaló que el objetivo del torneo es promover la cultura física y el deporte en el Estado, además de alejar a los jóvenes de las adicciones. La finalidad de este torneo es promover, fomentar y combatir, promover y fomentar el deporte en edades juveniles y en edades libres y combatir todas las adicciones por medio del deporte. Entonces es por eso que la Fundación Alfredo Harpelú de Oaxaca está haciendo esta iniciativa de un torneo de básquetbol que inicia en breve. Todos queremos que todos los oaxaqueños que puedan jugar básquetbol o que no puedan jugar básquetbol, que tengan la iniciativa de hacer una actividad, se inscriban mediante las líneas que marca la convocatoria, es libre y si hay jóvenes en las categorías juveniles, adelante, háganlo, que no tengan el temor de que necesiten saber jugar básquetbol, adelante, la inscripción, no hay inscripción, es gratis el torneo, se juega una fase previa para calificar el hexágono al final, que es en el mes de junio, donde van los seis mejores equipos para pelear los premios. El tema de la Fundación es tener sinergia deporte-cultura, entonces es por eso que hacemos una actividad deportiva, fomentamos el deporte, combatimos la obesidad, combatimos la violencia, involucramos a todas las personas en acciones productivas y metemos también el área de cultura. Con información de Oscar García e imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital.